La gente se piensa que es fácil y es todo lo contrario. Es una temporada larga, estábamos luchando por los tres títulos y teníamos opciones de poder considerar un triplete en ese año. Perdimos la final de Copa con el Deportivo, la Liga al final en las últimas dos o tres jornadas las perdimos con el Valencia y las esperanzas que teníamos de hacer una temporada repleta solo se centraba en la Champions. Fueron dos meses al final de temporada difíciles porque perdí la titularidad, de pensar en no jugar más, a tener que la temporada siguiente pensar que ibas a hacer con 20 años y a lo mejor el club te quería una posible cesión o quedarte y pelear por la titularidad y aquella final es lo que te marca un poco el devenir de tu vida. Se lesiona a tu compañero, sales tú, intentan aguantar el resultado y vamos ganando 2-1. La presión de los alemanes era constante y en los últimos minutos pues los alemanes arriesgan mucho más y nos crean más ocasiones de peligro. Ellos tienen 3-4 ocasiones de gol bastante claras. Ahora la segunda Champions que conseguí en dos años, tenía 20 años y yo creo que eso es lo que te marca un poco el punto de inflexión en mi vida deportiva. An unexpected hero for Real Madrid in Glasgow, Casillas stepped off the bench to give the Spanish Giants their 9th European Cup.